Hola, mi nombre es Silvana Bolareso, soy gerente de experiencias de aprendizaje digital y también soy docente. Y si tú eres docente, te invito a presentar el diseño de tu estrategia pedagógica, de tu experiencia de enseñanza-aprendizaje. Con o sin tecnología, podemos trabajar en un diseño de una experiencia distinta, disruptiva o innovadora. Así que si estás trabajando en algo distinto, si estás piloteando algo nuevo, te invito a presentar tu caso, el diseño de la experiencia y si tienes resultados, mucho mejor. Este concurso, esta presentación de los diseños de experiencias se cierra este 11 de junio, así que no dejes de presentar tu experiencia.